Si tú me dices con pruebas, porque así como tú me pides pruebas de una coseta, no te voy a pedirte la prueba de lo contrario. Si tú me dices probado que Ricardo Martinelli u otra persona, y yo con esto no te estoy diciendo que en nuestro gobierno todo el mundo fue la madre de Teresa de Calcuta, porque eso no existe. La corrupción existe en todo el mundo, en todos los países del mundo. Lo que uno busca, fíjate, como gobierno y como ser humano y como político y como demócrata, es lograr que la excepción, la corrupción sea la excepción y no la regla. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Sin embargo, tú me dices por qué yo planteo que algunos son enemigos, porque su posición es lo que describe. La posición es lo que es de ellos. Entonces, si comienzas a repetir algo, como cierto, que no es cierto, entonces tú sencillamente tienes una posición política, porque además, Alexis, y compañeros que están viendo el programa y que los que están escuchando, por aquí hay gente que dice, no, yo no soy político. Todos somos políticos. Todos somos políticos. Y nada más que algunos tenemos la valentía de expresar nuestras posiciones políticas sin tapujo, incluso haciéndolo a través de los partidos políticos, y otros lo hacen a través de otros mecanismos que yo le respeto. Que son válidos. Porque al final de cuentas, yo lo que considero válido es que nosotros enfrentemos nuestras posiciones políticas sin mentiras, sin inventos, sin informaciones. Que son válidos. Que son válidos. Que son válidos.